Dos días después del ataque de Irán con más de 300 drones y misiles contra Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó por tercera vez a su gabinete de guerra. En la reunión se discutieron las opciones para responder a la agresión del pasado sábado. Recordemos, dejó en territorio israelí 12 heridos y también daños materiales en una base aérea del sur del país. Según el Canal 12 de Israel, el gobierno de Netanyahu estaría buscando una respuesta contundente, pero que no escale hacia una guerra total. Israel también estaría abarajando embarcarse en una acción coordinada con Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca dijo el domingo que no ofrecería apoyo militar para ninguna represalia. Es decir, si colaboramos en defensa, ayudaron a interceptar drones y misiles, pero no en una represalia. Y justamente por su parte, Irán aseguró que el ataque a Israel fue disuasorio. Según dijo el régimen iraní, no busca aumentar la tensión en la región. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también dijo públicamente que no hubo ningún acuerdo de Terán preestablecido con ningún país de la región antes del ataque contra Israel. Además, reiteró que si hay una respuesta de Israel, pues sus acciones serán más fuertes. Si la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad hubieran reaccionado ante las acciones agresivas de Israel en los últimos años, no habríamos visto ahora acciones tan audaces. Hemos llevado a cabo este ataque a Israel en el marco de la disuasión. Si se lleva a cabo otra acción por parte de Israel, nuestras acciones serán más serias. Nuestro consejo a todos los partidarios del régimen sionista es que aprecien el valor de la acción responsable y la proporcionada de Irán en lugar de elegir palabras inapropiadas sobre Irán.